si los reels en youtube se le llama shorts pero si es exactamente lo mismo en instagram son reels y en en facebook también son reels ya sabéis que son de meta ambos así que son lo mismo y luego si en youtube son shorts pero si es significa lo mismo que los reels joder qué pesado hostia pues vámonos pues este hombre ya está jodido si me pingueas tío no sé si ahí no vas a hacer nada nada vamos porque es que si no se va a poner muy tonto vámonos no había una así es que es que no sé por qué es que no era y ahora no va a echar la culpa nosotras ahora hombre bueno claro ahora dirá no es probable no me fío del grave por detrás pilla la bala además lo más seguro es que venga que raro me sigo sin fiar van a subir al nivel 2 cuidao vale balita me encanta minuto 1 58 ff 15 me encanta tío qué puto cracks joder tío la puta visión voy a cancelar otro básico van dos seguidos déjame y pesa jaja dale no leo casi el puto le parla la cabeza No, 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 no llega, no llega TecnoFootball, déjame Hola Mumu Ahí va No le de Este caballo sabe Buen chico Que asco coño Le quería dar a Gaitlin Adiós bala Tonto Hola Hola cabezón Nada, flash, bueno, doble flash, está bien, por si Va a volver Ya está, ahora sí, W Perfecto, nice Muy buena Nice, nice, buena tía Y me voy No, deseo yo ¿Qué haces? Sí, bueno, vamos a sacar la placa O sea, es que ni ha empezado y ya se anda rindiendo, es que es eso, tío Qué gente, su render 15 Sí, me encanta el mental, tío Es la hostia, tío Que sería de LOL sin esa gente, tío Un juego mejor No, coño, sería peor, sería peor, y lo sabéis Yo según entro a partida muteo, así que ya ni leo lo que dicen Yo sí, yo te lo leo, tranquilo Yo no muteo, ¿sabes por qué? Porque sabiendo lo que escriben, voy a jugar exactamente igual y me hago una idea de cómo es una persona, entonces sé si le tengo que ayudar o no, dependiendo de si se va a poner gilipollas o no, rollo a lo... Si no hago esto, se va a poner tonto y se va a ir afk Y las pocas probabilidades que tenemos de ganar se van a ir Muchas veces lo hago por eso Pongo el ping, pero vamos, porque tengo dos, si no Yo tengo uno, eh Vale, ok Tú acércate que te va a doler Voy a intentar Sí, es lo que te iba a decir Me encanta el gemido de Kittlin, no sé si lo escuchas, no sé si tienes el volumen del lollo No, sí, pero no... ¿Dónde está esta? ¡Coño! Madre mía, chaval, casi te estroba los morros Sí, ha aparecido un bug y todo eso Hola, cabezón, niebla Uy, porque se fue a hacer ligera, si no Vale, el Drake está up, eh Lo mejor es que vengan a por él Si puedo guardar ahí Ahora, Mumu, eres muy pesado Te veo Te observo Salta al minion Me quedo Te arroba un minero Bueno, se es que va a perder igual Sigue Uy, cabezón Va a quedar el gol Vale Y estaría bien hacerse el Drake Estaría muy Vas a pusear esto para meter presión Buah, eco se está yendo al blue Azul, blue Así que Good luck Cuidado, ese se me da Al final te mato Imbécil Llevo un rato así, eh Buah, que ganas de hacer flash QT Luego Ya, tío, igual que yo Pero es que no sé si tienen cura Eh, what? No le he dado la Q ¿Qué asco? Y lo pinguean ya Pero es que está en el blue ¿Qué coño quieres haga? Soy yo, soy yo Ah, vale, vale, vale Vale A ver si es que no se da cuenta Lo que voy a hacer es Guardearlo yo Hola Al menos Buena, 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 buena Buena Perfecto Es malísimo este cabezón, tío Muy malo Todo lo hace por un puto minión, tío Ya Antes le he hecho parecido Por tal de llevarse uno Le pillamos eco tú y yo Vamos a apretar esta Y no vamos No, porque el Drake está Tendremos que ir a por el Drake Antes de irnos Gracias Tranqui, tengo flash Vale, se pone top top Me queda Sí, es bastante Vale Le he dado como quería Vale, viene Kata esto Ya no me gusta Viene Katarina Ya no Vámonos, vámonos Katarina Sux A ver, esta guarde Fue para allá Está en el dragón Sí Lo que pasa es que no tengo manera Toma W en toda la boca Me encanta Que ver Putis ¿Para a Katarina? Sí, pero me hice invisible Y se le jodió la misión Me cago en tu Familia Ari Me ha jodido Ari Chila, se le tiró la R Para intentar salvarla Ni nada Tío Sí, te la he Tío Casi eco Chava, casi te la hace Bueno, está Están ahí haciéndose el loro Chavurísimo Y tardaremos mucho más En reconstruirlo Un saludo a Alexandro Un abrazo loco ¿Sabes cómo se aprende mejor? ¿Sabes cómo se aprende? A Juan En plan Mecánicas del LOL Y eso No, se lo digo a Alexandro Suscribiéndote a mi canal de YouTube Al secundario No, me han dicho Es bestial Me han dicho Pero bestial Que se la saque a Gagope ahí Que flipas con las curiosidades Y eso Que no son del LOL Pero te agudizan la mente Y entonces juegas mejor luego Eso me han dicho Me lo han comentado Un tal David el curro No sé ¿Está yendo Katarina? Vale Drake, he hecho Muy worth it esto Vamos a ver El bizcochito No necesito Carcucheros Venga canalla ¿Ves? La killing Cuando le hace la Q Sí, no lo ves Te has escuchado Uy, hola Mumu Casi nos pilla Ve los gemidos Estaría bien Toma Q Ya ves Como es Onomatopeya Rollo Gokomi Va a Mumu Que no te veo Tiene ulti Pues te robo un minion Probablemente hasta Enganche a un minion ¿Hazamos perder el tiempo? ¿O le tiro una E? Como diciendo Estoy ahí Nah Vale, perdí el tiempo Cuidado que tanqueas Ola, máximo rango Chava Ahí fue fallo tuyo Pero enorme Sí No No creo que me No, no me salvó Quería intentar la R Pero Judo No Gran fallo Sí Llevamos muy muy bien Ahora Ahora ya va a 3-1 No, hija de puta Tengo legendario Una cubiendada Y le quito Mitad de vida no Pero sí Un cuarto de vida Y un pelín Eso sí Entonces Forma de subir No Estoy yendo Ese se mida Y se mida 3-1 Tío No se lo cree Ni ella Es muy mala Yo la amo Más Sí Lo verdad Sí 20 de oro Pero si le quitaste Me he quedado 20 de oro ¿Qué me estás contando? ¿Por qué coño no va a funcionar Ya lo del reset En la última segunda Antes funcionaba Antes sí que lo hacían más rápido No me jodas Tiene un puto injusto Tío Sapao estaría muertísimo Pero muertísimo Encima tenía W y todo Y la R aún Vale Es ese todo el mundo Cuidado Pero bueno Seguimos Seguimos Tenemos que intentar Meter presión Ganar horito Yo creo Ya más A Mumu detrás Está en el drink A Mumu un dragón Sin mana Esto no sé Si estará guardado ¿Dónde va? Oh No lo sé No me lo creo Tío Vale no tiene mana Creo A Mumu Venga Tiene mana Para eso Que Tío Encima Tiene sanar La puta alarma En el peor momento Me pone muy nervioso Cuando empieza A sonarme la alarma Y a vibrar La muñeca Puto reloj Un saludo De un gritón No Acaba de hacer Directo Hace nada Pero mami Que otra partida Que la mierda Tenemos un equipo De mierda Vale Al menos Vale Que le da la torre Al menos Coño Hay tres aquí Cuidado Trampa Trampa Ya está Antes de que Antes de que lo piense más Si no hubiera Tirar Rees Esa A mi que me quita Skill No da igual Voy a por warts Me encanta esto No No hay más warts Hay que romper esto Ya Vale Viene otra vez Kata Pero Es que hay que romper esto Tío Vale Ahora sí Retirada Pesa la puta Kata Cómprate amigo Coño No tiene que ir En tu casa No tengo warts Yo tan Ah sí Yo tan Sí Sí Se me había olvidado En serio Se va Ari ¿Te lo haces? Ari es imbécil Es que no tiene el nombre La que es imbécil Es Hitly Nos va a matar A la Kata Viene por detrás Vamos a por Kata Total Me pasa así Como si no estuviera Venga tío Kata ¿En serio has hecho Flash tío? What the fuck 5-0 5-0 Puto asco Es que lo de hacerse el dragón ahí Es en plan Si Ari se va Que es gilipollas también Pero si se va No te hagas el dragón ahí Tío Ay que mierda tío Fuck Ya está I wanna die Que asco tío 1-4 ya Que asco Y mira que iba Iba 1-1 Antes Madre mía No pasa Si pasa Si pasa Esto es una mierda Una mierda ¿Estás puerto? Hola Que buena el Darius Que grande He tirado He visto algo Con poca vida Yo la he tirado Ah pues no sigue Kata No Kata No me jodas Encima es Smurf La puta Kata Con hostia Pues no tiene No voy a ir O sea ¿Por qué a mí tío? Venga Stuniate Muérete Venga Tomar por culo Ojalá te lo hubiera quedado Que pena A ver Tírala eh tío No Por así te quedas O la kill no la assist Pero no te has quedado Volveré una y otra vez Hasta que acabemos Darius abajo Hombre Ese era el 2 Buen call Top La rompe A la mirada La rompe entero Si ya te digo No me da tiempo a llegar No Tírala eh Voy por aquí Por si va por ti Vale no Decidí intentar escapar Me encanta recoger balas Saca tarina Problemones eh Ya 7-0 ya Coño me asustó a algo Vámonos pero ya Perdi lo gordo Soy noob No O sea abajo hay 2 O sea viene Uuuu Vámonos también No Es que no podemos Nivel 12 Ni de coña Viene Kata por ahí Cuidado Me amo muerto Vale Nice Kata está ahí Que mal he tirado Se me fue el click Que el infierno Privalice Eso ya Lo que vamos Graves Amigo Hola Venga Me tiene la Kata Hasta el cimbre No 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 Estamos igual todos Es la única Me está Los demás son malísimos Tío Solo la Kata Al final si ganan Es por Kata Eso desde luego Ah que mierda Uy que pillada Bueno tu autoataque Que ha llegado Hasta el cimbre Te has dado cuenta Te también Verdad Vale Tu Vale Yo voy a seguir Es a la tira Si porque Se tiene que ir O lo metéis Por todos lados Morís Es Kata Y no muere Encima No va a morir 9-0 Va Que asquito Pobre Darius Tío Que es el único Que bueno Eco ahora va bien Pero si ahora Si debe decir Que Darius Va volando Darius es Darius Buah pero no tiene vida Como muere Como muere la mierda Ayúdale Se ha curado con las frutitas Vale Trynda Va a pusear Tove en breves Así que habría Que pusear un poquito La línea Yo creo El varón El varón está Up Me gustaría ir a guardear Ten cuidado Que está solo Mira Eco Donde está Mira Eco Mira Vamos Eco Va a morir Está descubriendo mundo Déjale Si me viene el Trynda Me matará Si encima Le pone un puto guarda El otro Tío Quizás te suban Que hijo de puta Viene Kata Retirada Vale Upward Oye tío Lo de la visión De esta nota Es tronco La puta No la mierda Uy que buena Si justo Uy que buena Catalina toma por culo Trinda R Trinda A Hierbas Justo Tienes el pito linduro ¿Verdad? No apretando No te entra ni el aire No te entra ni el aire No te apretas Tío A la vida Y apretas tanto el culo Que me trago la silla Tío Joder Estoy sentado en el suelo Ahora Estoy sentado en el suelo Ya no hay silla Para mi Vale Graves sigue vivo Cuidado ¿Qué te dice el jeans Tonecloma 4? Bah Yo que sé Cris de estos Que te venden Publicidad Publicidad Pam Si Gilipollas Hace varias En serio La momo no pone un puto guard Tío Joder No sé cuánto llevará Pero me gustaría saber cuántos Vale Ten cuidado Creo no El score de vision No Del enemigo no Al final partida Pero ahora no Por eso Si si al final la veo Por curiosidad Ahora es cuando me gana Y digo ¿Qué? ¿Te imaginas? Bah Desinstalo LOL Y borro el canal Y tiro el botón Por la ventana Me voy Corre Tú corre Uff Hostia chaval Te ha rozado Te ha rozado una nalga Te ha rozado una nalga Tío Me ha limpia el ojete No buena La ralentice Dale Madre El Sena Que asco das Que hostia Meto A la mierda Ya está A la venga Que puto asco De Puto Joder La No has fallado Más habilidades Porque no tenías Que mierda Tío Joder Que grifes con la r Ha fallado todo La puta Tío Joder 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 Bueno el Darius jugando Vale bien bien Darius Coño Tiene que va a quedar No 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 Que rompa el Lini Es mucho más worth it Créeme Va el Lini Super worth it Tío No ves ahí ya no Yo no lo habría peleado No es Darius Da igual Estaba muerto Es Darius Yo creo que podría Después del Lini Madre mía Joder lo que mete Es Darius Jajajaja A ver si esta fin Diez cuatro Se acaba volando No Último dragón Sol Para nosotros MFT Stop What Mira que abajo Hemos hecho Hemos hecho una play Cojonuda tío No nos hemos dejado Hacer nada Siempre me pasa lo mismo Joder No tú no No tú no Tú no tío Porque justo me la encuentro Bah tío Me quedo en su puta madre tío Yo quería guardear esa zona Para Para antes del Drake Tenerla Joder Es que encima me la he encontrado De cara tío Estaba sin visión Y de repente pum En mi cara Joder No Aria no No entres Aria que es muy malo Uff Y murió Toma Es rey que te has comido tú No vete 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 Ahí Va a dar ellos Por debajo Pero va a tardar un huevo En llevar Vale Aria Aria A fallar corazón Tío es que mira que atacó Como correr Es que encima Correle un Naruto Un hija de puta Con la brasa De atrás Mirála Zorra Estoy yendo Acabo de revivir Vale ¿Qué se está haciendo Los lobos? Déjale Vale Aria Va a quedar No me va a quedar La cura Entonces Bendito Tiro hasta el Tiro a la R Que coño Total Pero se ha podido Ayudar Que asco Me da cata Tío Es que Y ahora balón Yo diría Pues eh Soul y balón Va que No me creo No me creo Que me hemos ganado Esta puta Mierda Ay dios Puto lol Tío Es que las partidas Que se tendrían Que ganar Se ganan Y la que no Bueno a ver Esta en bot Lo hemos hecho bien Pero luego Así ha sido La puta cata Nada Me he quedado 40 peles Me han dado Y ya solo Me he quedado Una de posicionamiento No me he quedado